A tan solo unas semanas de que se diera a conocer que Michelle Viet estaba esperando un bebé de su exnovio, Christian Aparicio, se comprobó a través de la revista TV Notas que el amor volvió a unirlos, pues luego de estar seis meses separados, hace unos días se captaron, divirtiéndose en las playas de Acapulco con los hijos de ella, Leandrito y Mitch, de su relación con Leandro Ampudia. Además, descubrieron que la reconciliación entre ellos llevaba viento en popa, pues no dejaron de demostrarse su amor y disfrutar sus poco más de tres meses de embarazo. Gracias.